Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver. Señor, yo sé que tú siempre estás conmigo, aunque en algún momento de nuestras vidas las cosas no quieren funcionar bien. Tú estás aquí, mi corazón te siente, mi corazón lo sabe, es que tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, gracias Dios, gracias porque estás aquí en medio nuestro. Gracias, gracias, amén Señor.